En la semana de Fernando Prueba, la reina de España, hay un montaje donde aparece una película de Kid Dall con Pedro Petriss, que está actuando por hacer la película de Pedro Petriss, que está trabajando en América y viene a España a grabar esta película, la reina de España. Y hay una imagen reportando por el película que tiene esta gran estrella del cine español y apareció en la escena, en el montaje, y es la imagen de Kid Dallass, y es la imagen de Kid Dallass. Y también es un plato que va a hacer esta carta de prueba a este grande, grandísimo, que además de nuestro partido haya tenido protagonismo de las noticias del mundo, y en todo, sí, 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 sí. Pero yo creo que en lugar de estar feliz, no vamos a poder seguir con él cantando. Sí, nos vemos en el próximo.